Hola, buenas. Estamos en el casino de Costa Meloneras, en el Spanish Poker Tour, en la gran final, y estamos con una jugadora portuguesa que se llama Catarina Santos, que viene de... eres de... Portugal, Porto. De Porto. Eres jugadora de Everest, patrocinada, si no me equivoco. Sí, faço parte de la equipa Everest de Portugal, de la equipa portuguesa. Normalmente juego torneios portugueses, pero esta vez tengo la oportunidad de venir acá y estoy a adorar. Muy bien. Nos has dicho ayer, por la noche, que tú el póker lo tomas como un hobby. Es decir, que, bueno, juegas pocas horas al día, pero bueno, consigues buenos resultados en el circuito portugues de torneos? Sí, yo juego, tengo una profissión a que dedico el mío full time, ¿no? Después el póker aparece una hora y media, dos horas por día. Tengo algunos resultados de torneios al vivo, y juego online de torneios. Ahora estoy a iniciar en los Cash Games, para ver si consigo ambientarme, porque en términos de horarios es mejor, pero principalmente soy una jugadora de torneios. O sea, eres jugadora de torneos y intentas también tocar el cash, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y tanto en vivo como online? Al vivo no, que es al vivo, solo jugué en Las Vegas, acá en Portugal no costumo jugar. Ajá, vale. Bueno, estás sentada en la mesa televisada, tienes a la derecha May Maceiras, y también estás sentada con un jugador de Everest, que es bastante fuerte, francés, se llama Fabrice Solier. ¿Estás cómoda en la mesa? ¿Cómo es tu situación? Yo acabé de llegar a la mesa de 15 minutos atrás, ya me percebi que no tengo el mínimo respeto para los meus reyes. O sea, que no tienen respeto a tus reyes. O jugador francés, o Fabricio, es extremadamente agresivo, es verdaderamente un bully, y, por tanto, estoy con el receio que me va a envolver a hipótes con él y que probablemente van a ser prótes porque él realmente es muy agresivo. O sea, que Fabrice es muy agresivo y no respeta ningún reyes tuyo. Y May, que está a tu derecha, ¿qué tal? ¿Te hace la vida complicada? ¿Puedes mover tu stack? ¿Cómo? No, a May ya tengo la experiencia del día de ontem, en que estuve el día todo en la mesa de ella, y, por tanto, ya sé, y ya sabía también que era una buena jugadora, sólida, y respetó mucho como jugadora, y, por tanto, ella ya está más habituada al tipo de juego que de ella. Ahora, realmente, el jugador francés aún no conocía, así, de verlo jugar y, realmente, él es extremadamente agresivo, tengo que me ambientar a eso, que aún no conseguí. Bueno, nos dice Catarina que con May ya la conoces, de haber estado sentada con ella, y que, bueno, el que realmente da problemas es el francés, ¿no? No, da problemas porque es extremadamente agresivo y, por tanto, tengo que responder a ese tipo de juego y voy a me ambientar al juego de él, con certeza. Muy bien, y, bueno, ¿cuántas fichas tienes ahora y cómo te ves? ¿Llegarás al día 4 o mes a final? Vamos ver, vamos ver. Primero quieres acabar el día 2, después viene el día de mañana. Vamos ver. Un día de cada vez. Muy bien. 45. 45.000. Bueno, pues, Catarina, solo pedirte un saludo para Póquer News España y, si quieres, también para la comunidad portuguesa. Claro. Beijinhos a todos. Cumprimentos a todos los españoles que están a acompañar por la Póquer News España y, también, si entrevistas llegar a Portugal, cumprimentos a todos los portugueses y... Muchas gracias, Catarina. Obrigado.